Música Queridos amigos de Casa de América, bienvenidos a una sesión más de nuestro ciclo Diálogos de Cine. También estamos muy felices de que por primera vez el encuentro sea presencial en el anfiteatro de Casa de América. Esperamos que no sea la última. Yo me lo tomo como un brote verde que nos viene a decir que el final de la pesadilla está cerca. Esperamos que sea así. Es también la primera vez que en este ciclo de Diálogos de Cine nuestro invitado es español, nada menos que Fernando Trueba. Clásico, contemporáneo del cine europeo, autor de películas hermosas, agridulces, en las que se celebra la vida a pesar de cualquier pesar. Hijo putativo de Rafael Azcona, devoto confeso de Billy Wilder, a quien quiso brindar su Oscar por Belle Epoque en 1994. Este año Trueba ha sido seleccionado por Colombia para llamar de nuevo a las puertas de Hollywood con El olvido que seremos, modélica adaptación de la novela de Héctor Abad Faciolince, que el Festival de Cannes quiso prestigiar con el sello de su sección oficial pese a no poder celebrarse. El olvido que seremos es el último jalón hasta la fecha de un intenso affair entre Fernando Trueba y Latinoamérica, especialmente con su música. Todo comenzó a principios de los 80 cuando un amigo le descubrió a Fernando el blowing de Paquito de Rivera. Desde entonces, Fernando Trueba ha usado todos los medios a su alcance para contagiar al mundo su devoción por el jazz latino. Documentales como Calle 54, Blanco y Negro, El milagro de Candeal y Olma Ambebo, que dirigió Carlos Carcas y produjo Fernando. O la película de animación Chico y Rita, que le llevó de nuevo a las puertas del Oscar de la mano de Mariscal, con quien ultima estos días los complejos procesos de preproducción para rodar su nueva carta de amor al jazz latino, titulada Day Shot the Piano Player. No solo cine, en 1998 Fernando edita el diccionario de jazz latino, primer intento de inventariar sus ritmos y sus artistas señeros. Con idéntico propósito divulgativo, presentó en 1999 el programa Manteca en Radio Nacional de España. Ha publicado con su sello discográfico a artistas como Chucho y Bebo Valdés, Pedrito Martínez, y obras maestras discográficas que marcan un antes y un después en la cultura popular, como en Lágrimas Negras de Bebo y Cigala. Definitivamente, hoy nos sobran los motivos para dar la bienvenida en Casa de América a Fernando Trueba Latino. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Bueno, si te parece Fernando Latino, Fernando Trueba, me gustaría comenzar por hablar de estos tiempos extraños que nos ha tocado vivir. En 2019, el año en que rodaste El Olvido que Seremos, a finales del año me imagino que ya tenías muy buenos augurios respecto a Cannes, de que lo habías seleccionado para su sección oficial. Y el 2020 se planteaba como un año maravilloso de recogida de frutos, ¿no? De Festival de Cannes, estrenar la película en cines, una película tan grande, tan compleja, con cosas tan sobresalientes como una de las interpretaciones más grandes que le recuerdo a nuestro querido Javier Cámara y mira que tiene un currículum brillante. Y de repente la pandemia, hace un año de eso, nos deja todos descolocados y comienza un largo túnel del que todavía no hemos salido. ¿Cómo asimilaste esta guillotina que ponía tus sueños patas arriba, tus planes, tus previsiones? Pues con paciencia, como todo el mundo, porque es algo con lo que no te puedes pelear, ¿no? Ya se pelean los científicos por nosotros. Y, bueno, pues se pospusieron, no se celebraban los festivales, no se pospusieron todos los estrenos. La película tenía fechas de estreno en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España, en Colombia. Todos esos estrenos se pospusieron. Y la película se convirtió en casi una película un poco profética a su pesar, ¿no? Porque cuenta la historia de un médico precisamente que lucha contra pandemias, contra virus, contra todas estas cosas, ¿no? Y la gente ahora cuando la ve me dice, joder, y claro, hiciste esas secuencias que se lavan las manos y tal. Bueno, digo, sí, mucho antes de esto, no tiene nada que ver. Pero, bueno, lo he llevado con paciencia y quizá creo que he tenido la suerte, porque a otros les han cortado los rodajes a la mitad o les han suspendido los rodajes que se iban a hacer. Yo creo que en ese sentido hasta he sido afortunado de que justo acababa de terminar una película, ¿no? Y la pude acabar en buenas condiciones, ¿no? Antes de todo esto. O sea que, bueno, me considero dentro de todo afortunado. Te decía que en la presentación hablaba de tu flechazo con la música latina, con el jazz latino, especialmente a partir del momento en el que primeros de los 80 te regalan un disco de Paquito de Rivera. Me gustaría que me hablaras de cómo fue ese flechazo, ¿qué produjo en ti escuchar esa música? Bueno, pues era, es que Paquito tenía esa cosa que cada vez que arrancaba un solo, ¡vum! Te volaba la cabeza, ¿sabes? Era un disco muy bonito. Yo conmigo había un poco de malentendido con esto de la música latinoamericana y tal, porque yo me gusta mucho el jazz y cuando decido ocuparme del jazz latino, ya sea con el diccionario, con el programa de radio y sobre todo con Calle 54, es porque de alguna forma pienso que la historia del jazz se ha escrito ignorando a los genios latinoamericanos, ¿sabes? Es un relato totalmente con una dominante afroamericana y anglosajona, ¿sabes? Y entonces los latinos son una gente que estorba y de la que no se habla, y eso que están ahí desde el principio, y eso que el jazz es latino desde su inicio, como lo dijeron sus padres, los padres del jazz, ¿no? Jelly Roll Morton y todos reconocían el toque hispánico, el toque hispano, el latin tinge, ¿no? Ahí el... Entonces yo me sentía un poco que había que reparar esa injusticia, ¿sabes? No estaba diciendo el jazz latino mejor que el otro y tal, ni siquiera estaba intentando separarles, pero creía que los otros no necesitaban ya que nadie les defendiera, ya había miles de libros, de películas, de documentales y tal, y que en cambio esta gente, esta corriente dentro del jazz, donde para mí había genios, se les estaba ignorando. Y entonces les quise hacerles yo mi estatua. Este es el libro Diccionario de Jazz Latino, editado en el 98, por Fernando Trueba, escrito, coordinado por Natche Diak, y es un libro en el que haces un prólogo, y en el que, entre otras cosas, dices algo que me divirtió mucho leer, y que un poco redunda en lo que estabas hablando. Los hispanos han sufrido el racismo musical de una forma especialmente cruenta, ni siquiera eran afroamericanos. Claro, esa es la verdad, esa es la verdad. Y bueno, y por eso tenían que como integrarse, americanizarse, a veces hasta americanizarse los nombres, en algunos casos, etc., para poderse integrar ahí. Entremos de lleno en el jazz latino, y aterricemos, si te parece, en La Habana, en Cuba. Yo creo que el jazz afrocubano, o la música afrocubana, es la semilla de todo lo que después sucedería. ¿Qué tiene esa isla, que está tan dotada para la música, y que generó esa corriente entre África y América, tan fértil? Bueno, yo creo que hay tres focos de la música, tanto jazz como otras músicas, que son Cuba, Brasil y Estados Unidos. Y entonces, en la medida en que esas tres corrientes musicales se han desarrollado y se han entrecruzado, se han mezclado en ocasiones, siempre ha sido para una gran riqueza. O sea, en la nueva película de animación se habla mucho de esa mezcla de la música americana con la influencia que tiene sobre la música brasileña, y viceversa. O sea, como los brasileños estaban oyendo a Sinatra desde el principio, pero así, ¿sabes? Y la influencia que eso iba a tener, luego mezclándose con sus cosas, con la samba y con sus cosas, para movimientos como la bossa nova o el samba jazz, etcétera. Pues lo mismo en Cuba, la relación era mucho más cercana geográficamente y mucho más estrecha, porque los músicos americanos iban a tocar al Tropicana, ¿sabes? Era uno de los lugares donde tocaban. Tocaban en Nueva York, tocaban en Los Ángeles, tocaban en Miami, tocaban en Cuba como si fuera una ciudad americana más, no como si fueran al extranjero. Pero los cubanos estaban fascinados por la música americana y los americanos por la cubana. Entonces, claro, era un matrimonio rápido, o sea, tarde o temprano se tenían que liar. A mí Bebo, por supuesto que Bebo era un hombre que amaba la música cubana y que era un cubano de 100%, pero cuando tú le preguntabas de sus músicos, él siempre lo que hablaba era de Jerome Kern, de Cole Porter, de Gershwin, o de Rachmaninoff, si me apuras, pero quiero decir que él tenía una relación directa con la música americana y cuando él escribía sus obras más cubanas, la música americana está presente. Si tú oyes la suite cubana de Bebo, estás oyendo por allí a Gershwin. De la misma forma, es que esto nos lleva a la reflexión eterna del nacionalismo. A mí me hace mucha gracia que, si tú dices, a ver, ¿quiénes son los representantes de la música brasileña? Más, bueno, pues aparte de Villalobos, en la música clásica, pues diríamos Jobim y Pichenguinha. Jobim acabó yéndose a Estados Unidos porque le acusaban de estar haciendo música americanizada, de no ser suficientemente brasileño. Luego ya las avenidas y los aeropuertos les ponen su nombre y él es el representante de la música brasileña, pero se le acusaba de eso. Al pobre Pichenguinha, que escribió Cariñoso y esos temas rosa, que son como himnos del Brasil, Cariñoso creo que lo tuvo escondido en un cajón 30 años por miedo a que le iban a acusar de hacer música americana. Y hoy día es más brasileño que el himno de Brasil. ¿Sabes? Entonces, quiero decir, es como si el mestizaje fuera lo natural, sobre todo en el arte, en la música, en el cine, que nos influyamos y que nos mezclemos y como que hubiera una especie de policía nacionalista que estuviera siempre vigilando las esencias nacionales y que no nos mezclemos con el otro. ¡Qué aburrimiento! ¿Sabes? Y entonces cuando lo bonito y la única riqueza de la humanidad es precisamente las mezclas. O sea, yo siempre digo, vamos a ver, de dónde sale toda la cultura y toda la civilización, que es la filosofía griega. Todos los filósofos griegos eran emigrantes menos uno, que era ateniense. Todos eran emigrantes de las islas, de la zona que ahora es Turquía, del Egeo de arriba, de abajo, del norte de África. Entonces, esa es la filosofía griega. Nace de esa mezcla. Y de ahí venimos todos. A mí me gusta mucho pensar en la música, como me encanta la música. Yo creo que me gusta más que el cine. Además, tengo unos gustos muy eclécticos. Soy capaz de disfrutar con cosas muy distintas. Estoy seguro que como tú y yo pienso que la música es realmente un mundo sin fronteras, donde el mestizaje, lo que llama Santiago de Serón los cantes de ida y vuelta, ese diálogo permanente, esos ecos, esa caja de resonancias que hace evolucionar los ritmos y que en el caso de Cuba, como decíamos, es absolutamente claro. Respecto a España, en esos diálogos musicales de ida y vuelta, ¿qué les aportamos a los cubanos? Pues yo creo que la música popular española era idolatrada por los músicos cubanos. O sea, que es que tú puedes ver discos de los muñequitos de matanzas cantándola bien pagá. ¿Sabes? O sea, continuamente, Bebo me dice que en Tropicana siempre había algún espectáculo español, siempre había música española y que eso arrasaba. ¿Sabes? A los cubanos les encantaba la música española. Y luego, a los que hacían una música un poco más culta o más erudita y tal, pues les encantaba, miraban sin mirarle el pasaporte, lo mismo a Debussy que a Albéniz. ¿Sabes? A esa música contemporánea que se estaba haciendo y que era contemporánea de los que iban a crear lo que se llama la música nacional cubana. ¿Sabes? que está muy influenciada también por el impresionismo francés, por la música culta europea y por la española. Yo creo que, por ejemplo, a los cubanos les encanta el flamenco. ¿Cuándo sale esa inspiración que te hace pensar que lo flamenco y el jazz latino tienen un diálogo por delante? Es todo, como en la vida, todo son casualidades. Wyoming me hablaba de cigala durante años, tienes que venir conmigo a ver al cigala, es un tío que tiene una voz que te mata y tal. Cuando nadie conocía al cigala, Wyoming era ya un fan del cigala. Entonces, en un determinado momento, él lo ayudó bastante en temas, desde temas personales hasta musicales y le produjo un disco que se llama Entre vareta y canasta y recuerdo un domingo por la mañana que yo voy al estudio, estaban mezclando el disco y entonces cigala me dijo ¿tú no harías un videoclip? Y entonces, les hice un videoclip de esto y yo, digamos, se lo regalé, se lo hice, ¿no? y ahí cigala y los flamencos decidieron darme las gracias y su forma de darme las gracias fue organizarme una fiesta en casa, en mi casa. Entonces, un día vinieron para allá y hubo una fiesta preciosa en casa donde cantó cigala, donde tocó José, le cantaron varios, bailó saravaras en el patio de casa, bueno, aquello fue apoteósico. Y éramos ahí cincuenta amigos, ¿no? Y entonces, en un momento, cigala se puso a decir es que a mí los boleros me gustan mucho. Y se puso a cantarme un bolero, él a mí, toda la gente estaba ahí hablando y tal y tomando copas y tal y en el momento que oí la voz de cigala con ese bolero, en mi cabeza dice cigala, bebo, pa, 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 él seguía hablando y cantando y yo estaba montándome el puzzle en la cabeza. Fui y le hablé a Bebo y le dije, Bebo, quiero hacer un disco contigo y un cantador flamenco. Che, pues a mí me encanta el flamenco y tal, pero, y digo, no, pero quiero hacer un disco que sea como un disco de jazz, o sea, que haya un trío, ¿no? pero que en vez de batería haya un cajón y que aunque, digamos, aunque parezca a la gente que es un instrumento del flamenco, es un instrumento latinoamericano que trajo a España Paco de Lucía en una de sus giras, o sea, que viene de Perú y de por ahí y que lo incorporó al flamenco y ya forma parte del flamenco, digo, y en vez de un cantante de jazz, un cantador, ¿no? Y luego con algunas participaciones y tal, ah, qué buena idea y tal y así montamos el disco, fue una cosita de, yo dije, bueno, pues quiero que Colina toque el contrabajo, que el piraña tal, que el otro cual, que Paquito nos haga un solo aquí, que Caetano nos haga un adorno aquí y fue una cosa hecha como con mucho amor y hecha de una manera tan personal e independiente que tuve que hacer un sello para sacarlo, ¿sabes? Yo creo el sello calle 54 para sacar lágrimas negras, o sea, está hecho al margen de todo, recuerdo que vino alguien que pasó cuando estábamos mezclando el disco al estudio y me dijo, oye, ¿y esto quién lo paga o quién lo va a distribuir? Todavía yo no tenía ni el sello hecho y dije, no lo sé, y digo esto, digo, mira, el disco ya está amortizado y me dijo, ¿ah sí? ¿cómo? Y le dije, por lo bien que me lo he pasado haciéndolo, ya está amortizado. ¿Y qué sientes cuando ese disco emprende un vuelo y llega tan alto? Porque realmente es un disco memorable, es un clásico que jamás perecerá, nos va a sobrevivir a todos, se seguirá escuchando décadas y décadas después, ¿qué se siente? O sea, ¿cuánta satisfacción? Pues mira, que cuando algo se hace con amor, pues a veces ocurre el milagro, ¿sabes? Un ejemplo es el libro de El olvido que seremos, de Héctor Abazacio Línguez, eso está escrito desde el alma. Esa es otra, ¿eh? Eso está escrito desde el alma, no está escrito para vender, ni para la feria del libro, ni para el tal, está escrito del corazón. Y es un libro que impacta en todo tipo de lectores, en España, en Colombia. Y Lágrimas se hizo así, se hizo del puro amor, ¿no? Y entonces, para mí la alegría fue enorme y sobre todo, cambió las vidas de Bebo y de Figala y de mucha gente, porque luego el disco ha tenido muchas... Muchas vidas. Mucha continuidad y mucha continuación. Giras internacionales. Sí, pero también ha creado una escuela, lo digo en el buen sentido, porque ha abierto un camino, digamos, y ha marcado ahí un momento. Y para mí fue una alegría por Bebo, porque Bebo, que estaba ya olvidado y retirado y tal, y apartado del mundo, de repente se convirtió en un ídolo del rock and roll. Sí, sí, sí. Un día estamos aquí en Madrid y acababan de salir Lágrimas Negras y empezaba como a pegar, pero todavía no era el fenómeno, era muy, muy al principio. Vamos a un restaurante, al Nodo, que le gustaba él mucho, que ya no sé si existe ya, y estamos en el Nodo y de repente viene una persona de los que están comiendo allí con el disco, a que Bebo se lo firma. Bebo súper cariñoso, lo firma, y era como, yo le veía firmar un autógrafo ahí y decía, mira qué bien. Y de repente se acerca otro, con otro disco, y lo firma, en el restaurante. Y digo, joder, y nos levantamos, digo yo, esto es un éxito, y nos levantamos para irnos y viene corriendo un tipo y dice, oiga, me puede esperar un minuto, que es que yo tengo también el disco, pero lo tengo en el coche, y voy al coche y vuelvo. Y entonces yo le dije, y ahí mientras este hombre iba por el disco, le dije a Bebo, Bebo, esto es un éxito inconmensurable, y me dice, pero lo dices, digo, porque que en un restaurante haya tres personas con el disco, mira, no es tanta gente lo que hay aquí, digo, esto es un fenómeno, y efectivamente, un mes después era un fenómeno. Pero un fenómeno mundial. Mundial, sí, sí, porque en Estados Unidos fue increíble, en Sudamérica fue increíble, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en todas partes. Yo creo que lo que tú hiciste con Bebo es equiparable a lo que sucedió con País Segundo y Buenavista Social Club a finales del siglo pasado, en el 99, creo que es esta, una película de Bill Benders, que de repente pusiste el foco sobre tal volcán de talento y de carisma, pero fíjate que la película de Bill Benders se hace ya cuando el disco de Buenavista es un éxito, ¿sabes? O sea, Bill Benders rueda, Bill Benders no sabe quiénes son esta gente, es su amigo Ray Cudder, que él es ya que es el que ha producido Buenavista, también por casualidad, que era un disco que se iba a hacer con unos músicos africanos y unos cubanos, y los africanos no les dieron visado, y entonces, él con Juan de Marco, Ray Cudder, siempre desesperados, se ponen a buscar gente en La Habana y dicen, pues hay un Limpiabotas aquí que canta muy bien, y Brian Ferrer, hay uno que se llama Compay, y entonces, para no irse sin hacer un disco, consiguen armar el disco, así en última, como de urgencia, y hacen un disco, es otra vez un éxito mundial por casualidad, y hacen Buenavista. ¿Qué era lo que le había llevado a Ray Cudder a querer hacer un proyecto de este tipo? Pues según él confesó en una entrevista, haber escuchado Semilla del Son, la antología que había hecho Eucerón. Fíjate. ¿Sabes? O sea, que las cosas dan muchas vueltas. Esta sinapsis, verdad, maravillosa. Las cosas dan muchas vueltas, ¿no? Pero es bonito que sea así. Desde luego, desde luego. Cuéntanos, háblanos de Bebo, porque ha sido, sin duda, junto con Billy Wilder, probablemente tu santo patrón. ¿Cómo recuerdas el primer momento, ese primer calambre que te produce conocer a una persona especial? Mira, con Bebo, yo es que no le puedo llamar santo patrón, porque Bebo, él me llamaba mi jefe, y yo digo que Bebo era como si fuera un padre, un hermano, un amigo, un hijo, un compañero de viajes. O sea, para mí, no había nada más bonito en el mundo que estar produciendo a Bebo y entonces decir, mira, vámonos a hacer a Nueva York un disco y vamos a hacer dos. Irnos a Nueva York, estar, desayunar por la mañana, irnos a la sala, a la sala de ensayos, luego comer, luego ir a pasear, luego cenar, luego ir a un club, luego ir al día siguiente, volver a ensayar, luego ir a grabar, luego ir tal, y vivir juntos, ¿sabes? Y grabar esos discos en Nueva York, ya habíamos grabado aquí en España otro. luego irnos a Miami y grabar otro disco en Miami y tal. Y esa vida errante del productor y el músico. De la mano de tu padre, tu hijo, tu hermano, tu amigo. Claro. Entonces, comentando todo en esos viajes, en esas comidas. Bueno, aunque no estuviéramos haciendo discos, pues aquí en casa, él venía siempre a comer a casa o estábamos siempre juntos. Entonces, esa convivencia con un ser tan bueno, tan sencillo, tan puro, ¿no? Sí. Eso te enriquece mucho, ¿sabes? Porque es una persona que no se daba a sí mismo la menor importancia, le daba mucha importancia a los demás, siempre a cualquiera, desde al chofer del taxi, al cocinero del restaurante, a tal, para él todo el mundo hacía cosas importantísimas. Qué bonito. Entonces, él no consideraba que lo que él hiciera, luego tenía su orgullo. ¿Fuera más importante que...? No, 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 pero hombre, sí, sí, él tenía su orgullo musical, pero sin considerarse nadie y lo que era un perfeccionista, en cuanto veía algo de música que no estaba bien o que no funcionaba, puf, rápidamente se cerraba, ¿no? O sea, eso no le gustaba. Bebo era, pero era humanamente de una gran riqueza. Era un tipo al que he querido y quiero y echo de menos mucho. ¿Y cómo llegó a tu vida? ¿Cómo fue esa sinapsis que te pone en contacto con él? Mira, le conozco una vez primero, que nada más ahí nos saludamos unos años antes, porque vino a Madrid a un homenaje a Cachao, con Andy García y tal, varios años antes de eso, y luego le conozco cuando ya vamos a hacer Calle 54 y yo decido que los, que en Calle va a ver desde gente joven, tipo Chano, Elian, que eran los más jóvenes de los músicos de la película, hasta algunos que eran clásicos vivientes, ¿no? Como podían ser Bebo, Cachao, Chico, Farrell o Tito Puente, ¿no? Que eran los más viejos, ¿no? Tito incluso ni siquiera era tan viejo como Bebo y Cachao, que ya estaban con más de 80. Y entonces yo me voy a rodar, lo primero, primero, primero que rodo esa película es que me voy con una camarita pequeña y con el técnico de sonido y un cámara a Estocolmo a rodar el trocito de presentación de Bebo. Eso es lo primero que se rueda de Calle 54. Y ahí, como yo recuerdo que como nadie conocíamos Suecia y era pleno invierno, era diciembre, era horrible, era todo el día de noche casi. Hace frío en esa secuencia. Un frío de la leche. Y entonces yo me voy un día antes para charlar con Bebo, para prenderme el camino a la casa y luego llevar al cámara y al de sonido a la casa. Y entonces ese día con Bebo que yo iba resbalándome por el hielo y todo en esa oscuridad sueca y en ese día inicial nos hicimos amigos para la vida. O sea, es como que nos dimos la mano y cuando con Bebo te dabas la mano ya eso era sagrado. O sea, hubo una especie, yo digo, de flechazo. Sí, sí. En las dos direcciones. Sí, sí. Y fue muy bonito porque él confiaba en mí a unos niveles que me emocionan, de recordar. Y yo confiaba en él al 100%, absolutamente. O sea, no había nada... Era una amistad increíble entre dos personas de generaciones distintas, países distintos, culturas distintas, profesiones distintas, pero nos unió a aquello. Hablábamos de que Cuba y Brasil son los dos grandes, las dos grandes hogueras musicales de Latinoamérica. En el caso de Brasil hiciste el milagro de Candéal. Carlinhos Brown como personalidad musical que también salió muy aupada de esa película, de tu trabajo con él. ¿Qué recuerdo tienes de la... ¿Qué es para ti la música brasileña asociada a la samba y a artistas como Caetano Veloso o como Carlinhos Brown y a su carisma? Claro, digamos que yo, por lo que yo voy a Candéal es por... Ya conocí a Carlinhos Brown y tal, como percusionista y un disco de él y tal, pero lo que me lleva a mí a Candéal es lo que está ocurriendo en esa comunidad. El trabajo de la gente del barrio para mejorar su vida y el rol que juega la música en eso y el rol que juega Carlinhos en eso, históricamente porque él era un niño de Candéal. Entonces, eso es lo que me parece aquí hay una historia y decidí ir a Candéal y me llevo a Bebo que todo el mundo me decía pero qué pinta un músico cubano en esa película brasileña y yo siempre Bebo me había dicho que él antes de morir quería cumplir un sueño que era ir a Salvador de Bahía porque decía que él conocía a La Habana lógicamente porque era su ciudad que conocía muy bien a Haití porque había estado allí pero que le faltaba a Salvador que son los tres centros de la esclavitud ¿sabes? y de la música y de la música de los tambores Estaría emocionado con Salvador de Bahía Bebo Claro entonces para mí llevarle allí era cumplirle el sueño a Bebo y hacer que eso formara parte de la película que íbamos a rodar en Brasil y entonces me serví también de Bebo como decir qué mejor manera de contar lo que está ocurriendo en ese lugar que llegue alguien de fuera Fernando yo creo que junto con Carlos Saura quizá eres el cineasta español que de un modo más habitual has alternado el cine de ficción con cine musical por caminos muy distintos a los de Saura Saura prácticamente creó un género musical que solamente se le parece a él tú has buscado desde la grabación de un concierto hasta el documental social como el milagro de Candéal has formado en muchas direcciones y me gustaría preguntarte como cineasta a qué reflexiones te lleva la música y la imagen tu trabajo de cineasta para narrar la música el ritmo de una película musical está en el encuadre está en el montaje está en el tempo está en tú cuando cuando has hecho estas películas muy distintas qué retos te has querido plantear desde una mirada de cineasta como la tuya yo creo que en cada una era diferente en la primera quizá que es el calle 54 yo quería encontrar un estilo a la manera de rodar la música un estilo cinematográfico para rodar la música y no tanto rodar la música sino decir la música es el guión de la película ¿sabes? no puede ser nunca una mirada externa tiene que ser desde dentro ¿sabes? entonces eso me hizo reflexionar sobre cómo yo quería rodar y eso pero a la vez con una con una complicación que es que el jazz es improvisación entonces eso es sagrado tú no puedes someter la improvisación al cine que es al contrario repetición entonces encontrar la fórmula de esas dos cosas y que hacerlas compatibles entonces yo siempre pensaba digo yo siempre me ponía uno de esos vídeos musicales y a lo mejor de un músico que te encanta y decías es un concierto de Kate Jarrett y tal y te ponías el DVD o lo veías en el canal que fuera y tal empezabas a verlo y a los 5 minutos lo apagaba ¿por qué lo apagaba? porque me molestaba la imagen porque me parecía que no añadía nada y me alejaba de la música ¿sabes? me ponía una distancia a la música tremenda y decía ¿qué está pasando? ¿sabes? ¿por qué yo puedo oír este disco de Kate Jarrett 40 veces y no soporto 5 minutos de haberlo rodado? y era por cómo se rodaba en la época creo que esto ha evolucionado bastante también en los últimos años pero entonces yo busqué mi manera de rodar la música has tenido un largo recorrido para reflexionar sobre la relación entre cine y música y has conseguido cosas la verdad muy muy brillantes ¿te has plantado alguna vez dirigir un musical? lo que se entiende a la americana como un musical ¿sabes lo más irónico de esto? que a mí no me gustaba el musical como género ¿sabes? pero en los títulos de crédito de calle 54 no pongo una película de Fernando Trueba sino un musical de Fernando Trueba porque yo decía esto es realmente un musical o sea quiere decir una película en la que solo hay música lo que llamamos musicales vienen del género teatral de Broadway el musical clásico o sea que es teatro filmado maravillosamente muchas veces esto no quiere decir que yo no era fan del musical pero claro había musicales que cantando bajo la lluvia pues obviamente es una obra maestra hay musicales de 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 que son magistrales en las películas por ejemplo de Fred Astaire que a mí me encantan pero alguna cosa que es que cuando acabo un número musical lo paso a toda velocidad hasta el siguiente ¿sabes? es para saltarme saltarme los diálogos y el enredo amoroso ¿sabes? eso es bonito sí claro que es lo contrario que me pasa en las de los hermanos maravillos exactamente que uno pasa a toda velocidad los números musicales los números musicales para llegar a la siguiente escena con Groucho ¿no? sí, sí qué bueno Fernando se cumplen ¿cuántos años desde que te dieran el Oscar por Belle Epoque? es del 94 el Oscar en el 94 Belle Epoque aceptando el mundo director de nada sin duda ese Oscar marca un antes y un después en tu carrera en tu trayectoria ¿cómo lo recuerdas ahora? en algún momento dijiste como que te puso la vida patas arriba ¿no? que fue un tsunami que llegó y que hubo momentos en los que te costó digerirlo luego te vino bien en fin ¿qué fue lo Oscar para ti? no, lo que es un tsunami es el momento ese allí ¿sabes? o sea la ceremonia el estar en medio de aquella cosa yo que soy muy tímido y muy tal pues eso es como es terrible porque es una cosa supuestamente muy buena y a la vez donde sufres te puede dar un infarto un ataque de nervios entonces es una situación que está deseando que acabe y que pase cuanto antes o sea el tsunami para mí es eso tener que estar allí que subir allí que hablar delante de tanta gente eso es eso es lo que es un corte tremendo pero luego el premio no me alteró a mí para nada me ha venido muy bien pero te ha ayudado me imagino me ha ayudado claro egoístamente todos los premios te ayudan ¿sabes? o sea te ayudan si no te hacen daño te ayudan si porque yo creo que hay gente a las que a lo mejor los premios o el éxito le hace daño eso ya quiero decir es como cada uno maneje su vida bueno tú estás muy armado culturalmente y vitalmente para que te pasen ese tipo de cosas yo creo que seguro que tú lo asimilaste bien hombre quiero decir que todos somos todos tenemos un pequeño vanidoso dentro claro Azcona decía a quien no le gusta que le pasen la mano por el lomo o decía también una cosa muy bonita sobre las críticas decía es que todos tenemos tendencia a creer todo lo bueno que se diga de nosotros por cierto ahora que dices Azcona se celebra estos días el aniversario de su muerte ¿qué ha sido Azcona para ti? Azcona era uno de los guionistas que firmabais Belle Epoque que ha sido para ti ¿cuál ha sido su magisterio? así como Bebo Valdés estas personas ¿verdad? que te marcan la vida estos maestros de vida Azcona lo ha sido también muchísimo yo siempre digo es la persona de la que he aprendido más incluyendo a mi padre yo he aprendido más de Azcona que de mi padre porque mi padre en realidad yo me afirmaba aunque he aprendido cosas de él obviamente y era un tío muy divertido y todas esas cosas pero yo me afirmaba en contradicción a mi padre ¿sabes? porque mi padre era un hombre conservador religioso etcétera y entonces yo me afirmaba rebelándome contra él y con Azcona es al contrario es un magisterio sin él enseñarte nada porque nada más lejos de la personalidad de Azcona que dar clases a nadie y era en ese sentido muy modesto pero yo la sensación de que tantas cosas que hago pienso o tal las he aprendido de él me he dado cuenta luego ¿sabes? me empecé a dar cuenta ya al final con él estando vivo todavía pero luego te dices pero si es que esto lo hago por Azcona si es que me ha influido hasta en la manera de comportarme en hábitos cotidianos hasta en las comidas hasta en es alucinante o sea por supuesto en el cine en la actitud ante la vida ante determinadas cosas y tal era un tipo era un tipo impecable tenía sus podía tener sus vueltas o sus yo recuerdo el día que le conocí a Azcona que fueron muchos años bueno muchos tres años antes de trabajar con él el día que le conocí yo iba a proponerle trabajar en una en un guión y él nos citó a las cuatro de la tarde a tomar café y nos separamos a las once de la noche empleó toda la tarde para decirnos que no ¿sabes? o sea que en vez de decirnos que no por teléfono tenía esa delicadeza Azcona que para explicarte por qué no iba a hacer él una cosa a unos chavales jóvenes se podía tirar la tarde entera explicándotelo ¿no? con toda la paciencia del mundo y cuando me fui yo me fui con una depresión profundísima ¿sabes? o sea lo que me había transmitido Azcona que luego era una de las personas más alegres divertidas y con la que más me he reído y más me ha gustado estar pero en aquel primer día me dejó desolado o sea yo llegué a mi casa arrastrándome ¿sabes? no porque hubiera dicho que no sino la tristeza que me transmitió su personalidad en aquella primera ocasión creo que él estaba todavía en una época jodida estaba saliendo de una época jodida ¿no? de probablemente de problemas con alcohol y cosas y tal entonces yo me fui hecho polvo ¿sabes? pero luego la Azcona de tres años después con el que ya empiezo a trabajar y estamos 15 años comiendo toda una comida semanal y a veces cuando escribíamos pues diaria etcétera y tal ese Azcona era lo contrario era una fiesta ¿sabes? mi mujer me decía sé que vas a ver Azcona por la cara de felicidad con la que te vas de casa ¡Ja, ja, ja! qué bonito qué bonito y él que era una persona muy poco vanidosa ¿cómo recibió el Oscar por Belle Epoque? ¿qué comentaría eso? con mucha con mucha tranquilidad y sin nada celebrándolo tomándonos un vino cojonudo comiendo riéndonos y sin darle mayor esta de la que tenía ¿sabes? o sea pero a la vez no fingiendo que estuviera triste porque nos lo hubieran dado ¿no? encantado o sea era parte había sido una experiencia muy bonita la escritura de Belle Epoque muy fuera de lo común también tiene que ver con lo que hablábamos antes de lágrimas negras de Buena Vista y tal o sea Belle Epoque se escribe porque hemos empezado a tener una comida José Luis García Sánchez Azcona y yo y cuando ya llevamos meses comiendo juntos dice Azcona dice mirad yo vuelvo a casa medio piripi de las comidas todos los días y tal de beber y mi mujer me dice que ya vienes de los amigotes ahí a las 6 de la tarde a las 7 porque las comidas se alargaban mucho y dice y dice y toda la gente aquí del restaurante que nos ve reírnos tanto y tal nos odia porque como ellos están trabajando y son comidas de trabajo y nosotros estamos aquí descojonándonos hablando de cosas y riéndonos y contándonos historias pues esta gente con toda hay que humanamente hay que entenderlos nos detestan a los de esa mesa que también se lo pasan y que no trabajan nada y tal entonces nada nos reíamos vamos a escribir algo nos reíamos Pepe y yo y dijo Azcona ¿por qué no fingimos que trabajamos? vamos a hacer que trabajamos para que nos quieran más y jajaja y así empieza la broma y dice ¿por qué no escribimos un guión? ¿por qué no escribimos un guión? aquí y así yo al volver a casa digo no vengo de trabajar en un guión y tal y entonces dice ¿tenéis alguna historia? y entonces Pepe dice no pero hombre podemos pensar alguna y yo digo yo sí yo tengo una y entonces yo cuento la historia origen de Belle Epoque y dice vamos a escribirla y entonces en la comida siguiente empezamos a escribir Belle Epoque pero no había ni una producción ni un adelanto ni un contrato se escribía por la fiesta de la amistad por el placer de estar juntos que maravilla por el placer de estar juntos ¿sabes? qué cosa qué bonito qué envidia y eso no tiene precio desde luego claro luego te dan el Oscar y dices joder pues bueno eres una persona muy afortunada has tenido grandes compañeros de vida he tenido mucha suerte estamos ya terminando pero me gustaría una reflexión general tu primera película de largometraje Opera Prima es de 1980 yo creo yo creo que ahí está ya todo el semillero de tu forma de entender la vida las relaciones humanas el amor tu sentido del humor han pasado 40 y 40 años desde entonces y ya puedes presumir de tener una mirada de dron sobre tu filmografía has sido también crítico de cine has tenido has tenido una revista de cine Casablanca yo creo que eras uno de los editores de la revista así que desde esa perspectiva de alguien que ha tenido éxitos y fracasos ¿qué valoración harías de estos 40 años de cine? pues nada yo miro muy poco o sea yo no miro mis películas ni tengo una mirada sobre Opera Prima ni sobre eso no las veo vivo más el futuro y el presente ¿sabes? en lo que vas a hacer y tal pero lo que yo le estoy al cine es infinitamente agradecido primero por todo el placer y los sueños que me dio antes de yo dedicarme al cine por lo bien que he vivido y la gente que he conocido gracias a esta profesión ¿no? y los lugares en los que he estado la gente maravillosa con la que he trabajado creo que he conseguido hacer las películas que yo he querido hacer como he como he querido hacerlas o sea que quizá lo más especial es la independencia el haber conseguido trabajar de una manera libre que es muy difícil en este oficio incluso yo siempre digo que los fracasos no son fracasos si tú estás en paz con la película que has hecho ¿sabes? es más fracaso tener un gran éxito con una película que no te representa o que no no te identificas con ella eso para mí sería más fracaso ¿sabes? el haber conseguido tener éxito porque has hecho algo solo para tener éxito o por dinero eso sí que sería un un fracaso horrible ¿no? pero mientras tú hagas las cosas que crees que tienes que hacer y estés en paz con esas películas no hay fracasos pues Fernando creo que tienes por delante una maravillosa tarea y es terminar ese proyecto tan deseado de película de animación no te lo has podido poner más difícil pero estoy seguro de que va a valer la pena así que mucha suerte con tu nuevo proyecto con Mariscal y bueno y mucha suerte con todo en la vida y la verdad que es un placer ver tu cine y siempre una película de Fernando Tureba antes de verla sabes que te va a dar un trozo de vida de una persona que vive el cine intensamente y que vive el cine como una actitud ética permanente muchas gracias por todo Fernando gracias a ti hasta pronto chao gracias a ti Gracias.